Soy mamá de Benjamín y Atuel, ellos son portadores de una enfermedad que se llama leucodistrofia. En la Argentina es una enfermedad poco frecuente, que no sucede nunca. Un caso en 100.000 nacidos. Actualmente habrá 400 casos alrededor en Argentina y represento a la Fundación de Lautaro Te Necesita, que es la única que hay a nivel nacional. Y se ocupa de estos casos de leucodistrofia, que hay como 30 tipos. Es una enfermedad que es neurodegenerativa, afecta a la mielina del cerebro. Y una vez que se despierta, es difícil en realidad detectarla. Porque, por ejemplo, Benjamín, cuando tenía 7 años, hasta los 7 fue un niño normal. Después se le despertó la enfermedad, empezó como un estrabismo. Después, con problemas con el sentido de la orientación, él no sabía, por ahí me hacía chistes de dónde estaba. Pero no, era todo un daño neurológico que estaba teniendo y que nosotros tardamos, o sea, se tarda en llegar al resultado, a que nos digan que es una leucodistrofia. Lautaro, el de la Fundación, él tuvo la chance de poder recibir un trasplante cuando empezó la enfermedad. Él ahora está bien, tiene sus tratamientos, pero él ve, él escucha, él está en sintonía, está con la familia, con todo. Pero en el caso de Benjamín, él no pudo recibir un trasplante. O sea, fuimos a Estados Unidos, viajamos, pero era tarde para hacérselo porque ya el daño al cerebro era muy grande. Entonces, nos volvimos con esa mala noticia. Porque hay muchas familias que estamos afectadas por esto. Y de esa manera la Fundación lo que hace es juntar datos a nivel nacional para que se pueda avanzar, por lo menos en el plano científico, y que se descubra cómo es que sale. Porque hay niños que empiezan nacidos, otros, con el caso de nuestro Benjamín, empiezan a los 7 años, otros a los 30. Y la verdad que no se sabe bien mucho de cómo es que empieza esto. Así que para mí es una lucha que sigue, no solo por Benjamín, que él actualmente se encuentra en estado vegetativo. Y siempre estamos ayudándolo a Benjamín para que por lo menos esté estable y tenga la calidad de vida, de que esté tranquilo, de que no sufra. Les quería decir que mi lucha no es solo con Benjamín, sino es que con Atuel. Atuel tiene tres y él es exportador. Y acá hay un caso, el año pasado hubo un caso en Bowen, de un niño con leucodistrofia. Él es chiquitito, tiene tres años. Atuel es mi hijo. Él lo porta, salió en el análisis, ¿qué porta? Porque es un genético. Él tiene tres años, sí. Y lo que se intenta la fundación es juntar todos esos datos, que eso también es complicado, porque también es complicado llegar al diagnóstico. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí es tratable. Que eso es lo que hacemos con Benjamín. Hay un equipo interdisciplinario que trata de darle la mejor calidad de vida posible y que esta vida sea prolongada.